Con el objetivo de seguir promoviendo la paz en el país, parte del equipo de la Comisión Nacional presentaron a las autoridades del Departamento de Rivas la Ley 985, Ley para una Cultura de Paz y Reconciliación. Tiene que ver mucho con la voluntariedad de las personas, con la capacidad que tengamos nosotros para incorporar en las acciones y con la posibilidad que nos den los espacios que tenemos. Entonces esta es una ley de promoción, efectivamente de promoción de paz, de reconciliación, de amor y estamos en el marco de la Semana del Amor y la Amistad, el amor en el sentido amplio de la palabra que tiene que ver mucho con esta ley, porque el amor es parte de la paz. Durante la exposición participaron los miembros de las diferentes instituciones del Estado prendiendo aportes y opiniones sobre la ley. Creo que este trabajo lo hemos venido realizando día a día, desde nuestro trabajo político, desde el trabajo institucional, atendiendo los diferentes sectores. Entonces, más que todo, es empaparnos más sobre el tema y seguir compartiendo las ideas, esa ideología de paz y reconciliación que ha venido implementando nuestro buen gobierno. Porque realmente la cultura de paz que necesitamos en estos momentos es de mucha necesidad. De nosotros depende la paz y la seguridad de nuestra nación. Somos nosotros los que debemos promover esto por el bien de nosotros. Donde cada uno nos tenemos que sentir comprometidos y llevar desde adentro esa alegría de promover la paz, la reconciliación, la unidad y el trabajo. Donde nos corresponde trasladar al barrio, a la comunidad, a la familia, desde los CLS. Mañana tenemos CLS y el tema importante y fundamental es esta ley 985. Donde todas y todos debemos de trasladar y llevar ese mensaje a la familia. Porque sin paz no puede desarrollar ningún país. Y eso lo hemos venido nosotros promulgando en tu vida las actividades que nosotros hemos venido teniendo. Entonces, para nosotros no va a ser nada nuevo porque ya hemos venido trabajando en función de eso. Y ahora con mucha mayor razón, ¿verdad? Que ya tenemos la ley aprobada, la 985. La ley 985 que nos va a permitir seguir trabajando de las manos, ¿verdad? Con todas las instituciones que tenemos en el territorio y también en las comunidades, ¿verdad? La compañera ministra del Ministerio de la Familia detalló el trabajo que se estará realizando para continuar promoviendo la paz en todo el territorio nacional. Bueno, la ley 985 que fue aprobada el 24 de enero, que es la ley de cultura de paz, ¿verdad? Para la reconciliación, el diálogo, la seguridad, trabajo y paz. Estamos hoy ya con los compañeros de acá de Rivas y sus municipios compartiendo la ley y estableciendo las líneas de acción que vamos a emprender como instituciones del Estado, como comunidad, como todos los agentes que están dentro del territorio. Ahorita se les compartió con ellos este contenido y ellos a su vez van a trabajar con todos estos actores desde el territorio formulando este plan de actividades que permitan llevar la implementación efectiva de esta ley, que es una ley para la promoción de valores, para el bienestar común, para la paz y la seguridad de todos y todas las nicaragüenses. Sicto Carmona, Multinoticias.